Miami es diversión, sol, playas y superestrellas. Ana Bencomo le lleva por las mansiones de los famosos en Avenida Fama, esquina con Fortuna. Telemundo 51, jueves a las 11. Ella está hablando de Carlos Vives, que conté nuevo disco Licea en el que dice haber volcado todas sus esperanzas y se lo dijo. Ana Bencomo. El Elvis Presley colombiano, como muchos lo llaman. Carlos Vives estrena este mes una nueva producción discográfica, El Rock de mi Pueblo. Carlos, El Rock de mi Pueblo es un homenaje a tus raíces, un ámbul totalmente diferente a los demás. Bueno, es un álbum que nace de los demás, digamos, de los otros. Como tú es uno de los temas que ya se escucha en la radio. ¿Cómo te inspiraste? ¿Quién te inspiró? ¿Quién es? La gente que uno ama, la gente que uno ama lo inspira a uno para sus canciones. Una mujer, por supuesto, siempre será la culpable de todo eso. Te notó la química entre ustedes en la pantalla, las escenas esas tan intensas, sensuales. ¿Te sentiste cómoda? Me sentí muy cómoda porque nos hicimos amigos y es un caballero y le tengo un gran respeto. México, República Dominicana y Puerto Rico representados por estos tres jóvenes que han sudado hasta la última gota para ofrecer lo mejor de su talento y mantenerse vivos dentro del reality show. El ganador se llevará un contrato de 250 mil dólares con la disquera Universal Music Latino. Ha llegado el gran final. Entre nosotros se encuentra una nueva voz que sin duda pondrá muy alto el orgullo hispano. Ana Bencomo, Telemundo. Sea en su hogar o en un restaurante, lo importante es que pase ese día tan especial con toda la familia. Feliz Día de Acción de Gracias. Ana Bencomo, Telemundo 51. ¡Suscríbete al canal!